Lucía Yepes se quedó con la medalla de plata en la final de lucha en la categoría de 53 kilogramos en los Juegos Olímpicos de París 2024 tras caer ante la representante de Japón. Nelson Serrano, el empresario ecuatoriano que fue condenado a cuatro penas de muerte en Estados Unidos por el asesinato de cuatro personas, falleció de un infarto este 8 de agosto en el hospital de Jacksonville. El juicio político contra la ministra del Interior, Mónica Palencia, avanza en la Asamblea Nacional donde se la acusa de presunto incumplimiento de funciones. Por otra parte, el presidente Daniel Novoa afirmó que sus opositores prefieren ver a Ecuador arder. La Cancillería advierte a los ecuatorianos sobre la creciente tensión en Medio Oriente, mientras la vicepresidenta Verónica Abad, enviada por el presidente Novoa a Israel, ha declarado sentirse secuestrada. Lady Tatiana Restrepo, expareja del fallecido cabecilla narco Junior Roltán, alias JR, ha sido sometida a prisión preventiva tras una audiencia de vinculación a la instrucción fiscal por presunto lavado de activos. Sigue el enlace de esta publicación y conoce el desarrollo de estos y otros temas noticiosos. Microvistazo, el resumen informativo de la primera revista del Ecuador.